Pues solo quería mostrarles si nunca han visto un baño, bueno como en China, en Japón, en India, van al baño así. Vine a un bar que es de una china y me prestó el baño. Bueno es que la verdad ya me orinaba. Entonces quiero mostrarles cómo se hace. Bueno, está un poquito sucio este baño, pero para quitarse las ganas de hacer pipí sirve. Bueno, yo acabo de hacer pipí, tuve que agacharme y poner los dos pies ahí. Y hacer pipí despacio porque si no me baño los pies. Bueno, el papel se tira ahí, no sé cómo se baja el agua porque, bueno yo creo que tocando este botón vamos a ver si así es. No, creo que no, no funciona. Y allá arriba pues no creo que funcione. Entonces así es como hacen pipí y pupú los chinos. Bueno, los de los países de allá, verdad, en la India también, en Japón y así. Los pies se tienen que poner así. Y ya me van a encontrar grabando. Así. Así. Si ven, directamente el mojón cae en ese hoyo. Tenía unas ganas de hacer pipí, pero lo hice súper súper despacio porque si no me brinco. Dicen que es la mejor manera para poder hacer sus cosas bien y sale todo lo que tiene que salir. Así que quería grabar este video para enseñarlo porque nunca había experimentado una cosa. Me voy antes de que me vengan a sacarle el baño. Chao. 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 Chao.